Buenas tardes profesor, mi nombre es Jacobo González Ramírez, estudiante de la carrera de Estomatología, primer ciclo. En esta oportunidad le voy a explicar el ejercicio número 5 de la evaluación, paso 2. A continuación voy a proceder a leer el enunciado, y el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Hay la ecuación general de la recta L, y luego graficarla sabiendo que pasa por la intersección de las rectas L1, 5P, más 2Q, menos 33, igual a 0, y L2, 4P, menos 3Q, menos 8, igual a 0. Además, es perpendicular a otra recta cuya pendiente es menos 2. Para desarrollar el ejercicio vamos a aplicar propiedades. Tenemos acá el enunciado del L1 y el enunciado del L2, y entonces lo multiplicamos, cada uno por 3 y por 2, para poder luego despejar variables. A continuación procedemos a multiplicar. 3 por 5 tenemos que es 15P, más 3 por 2, 6Q. Después tenemos 3 por menos 33, que sería menos 99. Y abajo tenemos 2 por 4, que es 8, que es 8P, menos 3 por 2, 6Q, menos 8 por 2, 16. Entonces, a continuación despejamos, podemos ver positivo, negativo, se van. Entonces, como ya dije, despejamos el más 6Q, menos 6Q, se van. Y después desarrollamos la ecuación, que viene a ser 15P, más 8P, que es 23P. Después tenemos menos 99, menos 16, que es igual a menos 115, todo igual a 0. Entonces, pasamos a despejar, que sería 23P, igual a, 115 pasa al otro lado, con signo positivo, signo cambiado, que sería 115P es igual a 5. Entonces, ya tenemos el valor de P. Después bajamos a despejar en la variable principal que teníamos, que era L2. Reemplazamos P. Como ya dije, vamos a reemplazar en el L2 la variable que nos salió P igual a 5. Entonces, reemplazamos, que 4 por P, que sabemos que vale 5, menos 3Q, menos 8 igual a 0. 4 por 5 es 20, menos 3Q, menos 8 igual a 0. 8 pasa al otro lado, despejamos todo y desaparece el 0. Entonces, continuamos, 20 menos 8 es 12. El Q pasa al otro lado, menos, pasa de negativo, pasa positivo, 3Q. Y tenemos que Q es igual a 4. Entonces, ya tenemos las dos variables. Sabemos que P es igual a 5 y que Q es igual a 4. Sabemos que P da un valor de X y Q es IE. Como ya sabemos, P es X y X es igual a 5, Q es IE y Y es igual a 4. Entonces, en el enunciado nos decían que son rectas perpendiculares, o sea, rectas ortonormales. Como podemos ver acá, para hallar una pendiente de rectas paralelas o ortonormales, es M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces, como nos da el M2, en el enunciado nos dice que es menos 2, reemplazamos. Sabemos que M1 por M2 es menos 2, es igual a menos 1. Tenemos que el enunciado es M1 por menos 2, que es la pendiente que nos da el enunciado, igual a menos 1. Entonces, pasamos a desarrollar M1 es igual, signo se van, 1 sobre 2. Y eso sabemos que es la pendiente de nuestro ejercicio. Del M1 sabemos que la pendiente es 1 sobre 2. Entonces, reemplazamos en la fórmula y tenemos que 1 medio por X menos 5 es igual a Y menos 4. Entonces, después pasamos a desarrollar, sabemos que 1 medio por menos 5 medios es igual a Y menos 4. Desarrollamos en la parte de acá y vamos desarrollando el ejercicio. Entonces, tenemos que 1 medio por menos 5 medios, el 4 pasa a multiplicar, se cambia de signo, por 4 positivo es igual a Y. Después seguimos desarrollando y tenemos que 1 medio de X es Y. Desarrollamos, tenemos 1 medio de X más 3 medios igual a Y. Y entonces es donde nosotros pasamos para Y encontrar la fórmula general, que vendría a ser Y es igual a 1 medio de X más 3 medios. Entonces, logramos encontrar la fórmula general de L. Una vez que encontramos la fórmula general, usamos el tanteo para poder hallar los 4 números para poder hacer la gráfica, la recta que nos está pidiendo el enunciado. Lo que nosotros encontramos es que los valores de X es menos 1, 0, 1 y 5. Y los de Y, 1, 3 medios, 2 y 4. Como acá tenemos los valores, hacemos la recta y sabemos que esto sería P, que vienen a ser las abscisas y las ordenadas serían Q. Entonces, vamos a reemplazar, sabemos que P es X y Q es Y, reemplazamos X menos 1, menos 1 y E 1. Entonces, sabemos que el punto va a estar justo acá. Después tenemos 0, 3 medios, que viene a ser 1.5. 0, 1.5, más o menos acá. Y después tenemos 1, 2, 1, 2. Después tenemos que acomodar que X es 5 y Y es 4. Y, 5 y Y es 4. Hacemos acá, pa, 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 pa. Y listo. Entonces, como nos dicen que la pendiente es negativa, la pendiente lo trazamos. Y nos damos cuenta. Lo trazamos. Y nos damos cuenta que la pendiente, que la recta pasa por cada uno de los puntos. Y como sabemos, como sabemos que es una intersección perpendicular, o sea, ortonormales. Como ya sabemos que la L sub 1 y la L sub 2 son perpendiculares, o sea, ortonormales. Sabemos que entonces, sabemos que están trazadas así y esta es una intersección de esas dos rectas. Entonces, el punto estaría más o menos acá, sabiendo que esto, que Y es igual a 1.5X más 3.5. Y esta sería la gráfica del ejercicio. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.